Bueno, lo que pasa es que la palabra ceder es como renunciar a algo y aquí no hay nada que renunciar, nosotros tenemos una propuesta de mejorar un sistema de pensiones y estamos abiertos, no vamos a hacer de la técnica el centro del debate, vamos a hacer un sistema que le mejore las pensiones a los chilenos no solo en 30 años más, como dice la derecha, sino aquí y ahora y hay fórmulas que se pueden conversar, pero el objetivo es mejorar las pensiones y en eso estamos de acuerdo y las otras grandes reformas, vamos a avanzar en la gratuidad, vamos a defender la reforma tributaria porque eso permite financiar la universalidad del derecho, dependiendo de la disposición que cada uno de los sectores vaya manifestando, las puertas están abiertas. Ya, chiquillos, muchísimas gracias. En el día de ayer en la región de Atacama, junto a los dirigentes de los diversos partidos políticos que nos acompañaron durante la candidatura y también en este recorrido, vamos a hacer todo el esfuerzo como corresponde de todos los demócratas para trabajar incansablemente y alcanzar la victoria el próximo 17 de diciembre junto a nuestro abanderado presidencial Alejandro Guillén. Bueno, nosotros estábamos en nuestra región, yo no he participado de las decisiones del Consejo, pero creo que claramente son los costos que se deben asumir tras una derrota que ha sido muy dolorosa para la democracia cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!